Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos hermanos ¿Cuántos estamos alegres? ¿Estamos en boda? Gloria a Dios, nos gozamos con lo que se goza Dios les bendiga a nuestros hermanos por ese paso que están dando en este día es un día muy especial donde ellos se van a recordar por toda la eternidad ¿Amén hermanos? ¿Cuántos se recuerdan de aquellos que se han cansado? ¿O ya se olvidó? Bueno, en esta tarde el Señor los va a refrescar ese voto, ese pacto que hicimos delante del altar, ese compromiso que hicimos delante del Todopoderoso Amén, todos sean bienvenidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a la iglesia Pentecostés Hexiva, ¿Cómo le dice la iglesia hermanos? Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 15 vamos a estar leyendo un poderoso versículo de la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte gloria a Dios Gálatas capítulo 3 y versículo 15 leemos la Biblia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia de Jesucristo dice todos a una sola voz la Biblia dice de la manera siguiente hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade Padre que estás en los cielos de los cielos Dios es todopoderoso su palabra Señor ha sido leída en esta hora de la tarde le rogamos Señor que nos hable que nos administre que envíe su palabra que es espíritu y vida Señor restaura las vidas los matrimonios las familias Padre aquellos hogares Padre que están a punto de destruirse Señor en esta hora Padre que venga una palabra de alerta de bendición de unión en la familia en los hogares reprendemos Señor al adversario a Satanás a los demonios en el nombre de Jesús y declaramos Señor la familia bendecidas unidas para la gloria de su nombre Padre yo sé que yo no sé nada pero le imploro que en esta hora por su misericordia y bondad Padre ponga una palabra Señor de bendición a favor de nuestras vidas a favor de este ministerio Señor de todos aquellos que estamos en esta hora reunidos para escuchar su palabra Señor y solamente su palabra en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador recibe toda la gloria Señor tenga la bondad de tomar asiento siéntese bien siéntese cómodo en el nombre del Señor Jesucristo Amén cuanto bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores quiero hablar como tema del mensaje en esta hora de la tarde el pacto del matrimonio cuantos de los que están acá han hecho pacto del matrimonio levanten las manos todos los que están casados y aquellos que se van a casar no piensan en casarse bueno estos jóvenes no lo entiendo hermano cuantos jóvenes piensan en casarse levanten la mano o quiere mantenerse solo toda la vida el Señor dice en su palabra no es bueno que el hombre esté solo denle ese aplauso a Cristo Jesús de Nazaret y que anda haciendo solo pues aleluya el Señor el tema del mensaje es el pacto del matrimonio amén hermanos todo matrimonio hermanos el matrimonio es un pacto entre dos personas un hombre y una mujer el matrimonio no es para dos mujeres ni es para dos hombres como hoy las leyes han corrompido y lo están haciendo el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que se aman y que desean unir sus vidas para siempre voluntariamente también estoy voluntariamente porque nadie se casa a la fuerza todos aquellos que se han casado no se han casado a la fuerza no me diga que usted le pusieron una pistola en el pecho le dijeron tienes que casarse ¿verdad que no? esto es voluntario voluntariamente el hombre y la mujer nadie se casa por exigencia que le exijan tienes que casarte tienes la edad porque muchos cuando se ven en el espejo y se ven avanzados ¿verdad? y dicen el train me está dejando y se casan porque se están viendo viejo aleluya y piensan que el tren no va a dejar no se preocupe que el tren pasa cada 3 minutos cuando bendicen a Jesús váyase al tren hermano váyase al metro y se va a dar cuenta que detrás de uno viene otro amén iglesia y muchas personas se casan porque se ven viejo y no se casan con la persona adecuada y se casan hermanos amados con una persona que ni la amaban ni lo amaban también el hombre debe de saber que esa es la mujer de su vida para que el matrimonio triunfe para que el matrimonio sea un matrimonio bendecido y unido por toda una eternidad nadie se se casa por exigencia tienes que hacerlo o por consejo porque muchas personas que han alcanzado la madurez y cuando digo hermanos madurez estoy hablando de ancianos que aconsejan a los jóvenes y les dicen tienes que casarte si usted no tiene el deseo de casarse pues no se case porque nadie puede casarse por consejos de alguien de otra persona cuando bendicen a Cristo en esa hora hermanos recuerde que el pacto del matrimonio no es para un rato es para toda la vida la porción que hemos leído dice un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie hermanos lo puede anular ¿sabe usted? nadie puede anular nadie puede quebrantar ninguno puede romper en otras palabras el matrimonio Dios dice en su palabra lo que Dios unió no lo separe el hombre no lo separe la mujer no lo separe el juez no lo separe el abogado no lo separe la tía la tía el primo la prima la cuñada o el cuñado los suegros porque hay muchos suegros que separan las familias lo que Dios se unió no lo separe el hombre hay suegras metidas están unas tres por acá hermanos se fueron gloria a Dios hay suegras metidas que rompen los matrimonios de sus hijas o de sus hijos aleluya aleluya y suegros también metidos dejen a sus hijos que sean felices cuando bendicen a Cristo en esta hora hermano hay suegros metidos hermanos y en todo el tiempo anda metido y por eso es que los matrimonios no son felices de alguna manera por eso que dicen que las suegras nadie las quiere pero yo si quiero a mi suegra cuantos aman a sus suegras levanten sus manos al cielo aleluya a la suegra debe de amarla a usted por darle una hija tan o una esposa tan linda cuantos bendicen a Cristo en esta hora lo único que tiene que hacer la suegra es no meterse mucho en los hogares en la familia levanta esas manos al cielo Cristo vive para siempre lo que Dios unió no lo separe el hombre no lo separe la mujer pero porque muchos se están separando si la palabra de Dios dice hermanos que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre un pacto hermanos no es un contrato me escuchó bien el contrato cuando usted agarró el apartamento lo firmó para un año o para dos años y fue firmado ratificado pero le puso fecha hasta cuando llega pero el matrimonio no es ningún contrato cuantos alaban a Cristo denle ese aplauso Jesús entonces que es un un pacto es un juramento me escucho bien es un compromiso donde se está comprometiendo delante del todo poderoso levanta esa mano al cielo se está comprometiendo delante de Dios para cumplirlo el hombre y la mujer se comprometen en un altar amén hermanos y no se comprometen delante de la congregación se están comprometiendo delante del todo poderoso amén hermanos prometen hermanos amados un compromiso con juramento por eso el hermanos el pacto del matrimonio se hace con juramentos donde el hombre se compromete amar por eso que siempre el ministro le dice amas a esta mujer y que dice el hombre si la amo cuando alguien se casa no se casa para que lo amen sino para que para dar amor pero hay muchos hombres que le dicen a la mujer ya no me querés cuantos he escuchado esas palabras ya no me querés vos no me quieres no hermanos el compromiso fue de amar amas tú a esta mujer si la amo cuantos bendicen a Cristo que dice Jesús en su palabra maridos amad digan conmigo amad a vuestras mujeres no dice mujeres amen los maridos si tienen que amarla pero la responsabilidad del hombre es amar dar amor y cuando nosotros estamos dando amor también vamos a cegar amor también vamos a recibir amor lo que el hombre siembra eso digan conmigo eso voy a cosechar eso vamos a recibir cuando nosotros estamos dando amor al cónyuge también eso es lo que nos va a dar el cónyuge cuando nosotros tratamos bien a la mujercita esa mujer lo va a tratar de maravillas también a nosotros se fueron los amenes cuando bendicen a Cristo cuando el hombre trata bien a la esposa esa mujer lo va a tratar como un rey cuando llegue ese hombre cansado de la construcción esa mujer lo va a estar esperando ahí con una comidita hermanos amados con beso con cariño con afecto con amor pero cuando el hombre es duro al maco güey lo va a mandar cuántos salaban a Cristo en esta hora ahí ponete esa chimichanga en el maco güey ni comida le va a tener lista cuán importante hermano el trato dentro del matrimonio el hombre se compromete a amar a la esposa a respetarla cuando respetan a su esposa el hombre se compromete a respetar a la esposa a respetarla no solamente un día o no solamente cuando esté con ella sino que a respetarla esté con ella o no esté con ella esté ausente tiene que respetarla porque su esposa alabado sea el nombre de Cristo Jesús el hombre y la mujer se comprometen hermano en ese pacto hermanos de estar juntos toda la vida pero muchos están en Estados Unidos y la esposa en Guatemala por dos años se comprometen en estar juntos no para una semana sino para toda la vida cuando se bendice a Cristo pero hoy en estos tiempos hay desunión el esposo el esposo está en Estados Unidos y la mujer en México por cinco años no es bueno dice la Biblia que el hombre esté solo ustedes saben lo que le pasó hermanos Adán dice la Biblia que estaba solo y dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo y le hizo una compañera idónea pero que pasó cuando Adán dejó a Eva sola una serpiente le habló cualquier monopeludo le puede hablar a aquella mujer que está sola hermano porque si a Eva le habló una serpiente que pasa hermano cuando el hombre deja por muchos tiempos por dos años por tres años a la esposa solitaria el matrimonio no es para que usted esté dividido uno por un lado con dos hijos y el otro por otro lado con otros hijos no es para mantenerse juntos por eso es una familia para estar unidos toda la vida cuantos bendizan a Cristo el hombre y la mujer se comprometen a estar juntos en las buenas y en las malas usted cree que en los matrimonios no pasan momentos difíciles claro que si hay momentos de alegría en el matrimonio de bendiciones donde las bendiciones fluyen donde los chequecitos llegan todos los viernes o sábado donde hay bendiciones sobre abundantes en el matrimonio pero hay momentos de escasez también pero hay que permanecer unidos juntos cuantos bendicen a Cristo en esta hora en las buenas y en las malas en tristezas y en alegría en salud y en enfermedades porque cuando alguien ve a la esposa que está sanita que está bien la ama pero hombres cuando ven que la esposa está enferma la abandona hay muchos hombres que han abandonado a sus mujeres cuando la ven enferma le cayó una enfermedad y el hombre se compromete en un altar en el pacto que hizo estará con ella en las buenas y en las malas en salud y en enfermedades o mujeres cuando ven que su esposo cayó enfermo postrado en una cama lo abandona lo deja o cuando tiene el dinero en abundancia está con él o está unido pero cuando viene la pobreza cuando están pasando los siete años de las vacas flacas hay mujeres que le abandonan a su marido como lo hizo la mujer de Hawk se recuerda que esa mujer cuando estaba próspero cuando Hawk tenía todo cuando la bendición fluía y todo estaba bien aquella mujer no le ponía ni complay a su marido pero cuando cayó enfermo cuando le quitó todo cuando no tenía nada vino aquella mujer le dice maldice a tu Dios hermanos cuando todo estaba bien había bendiciones hermanos todo iba bien pero después cuando le cayó que era enfermedad a Hawk había problema tenemos que estar juntos hermanos sea que el hombre esté en salud o en enfermedad es cuando también tenemos que cuidar al cónyuge hay hombres que cuando la esposa está enferma ni oran por ella y hay mujeres también que no oran por el esposo cuando lo vea atribulado póngale las manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús la esposa es la ayuda idónea para el hombre para ayudarle hermanos para que esté siempre con el hombre en las buenas y en las malas en salud y enfermedades el hombre y la mujer deben de mantenerse juntos para toda la vida no para un rato sino que para toda la vida tenga dinero o no tenga dinero tengan carro o no tengan carro tengan casa o no tengan casa de mantenerse juntos para toda la vida denle ese aplauso a Jesucristo el hombre hace un compromiso con la mujer de serle fiel cuántos son fieles de los que están acá prometen serle fiel para toda la vida hasta que la muerte los separe si prometo el hombre promete fidelidad esos tiempos hermanos muchos hogares se están destruyendo lamentablemente porque no son fieles cada dos matrimonios en el Estados Unidos uno prevalece y el otro se destruye ¿por qué? porque no hay fidelidad debemos de ser fieles hombres y mujeres fieles el hombre se le olvida el pacto que hizo el compromiso que hizo delante de Dios en estos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos donde hay mujeres que tienen hasta tres hijos con su esposo y no les importa los dejan solo al marido dejan solo a sus hijos y se van con otro hasta donde ha llegado la humanidad en estos tiempos donde el hombre se olvida del pacto que hizo en el altar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial ¿por qué hay muchos matrimonios felices en estos tiempos? ¿sabía usted que hay matrimonios felices? ¿cuánto lo cree o no lo cree? no lo cree ¿verdad? ¿cuánto cree que hay matrimonios felices en estos tiempos? matrimonios que se mantienen unidos que si el hombre tiene también la mujer tiene hogares que se mantienen unidos pero ahí no hermanos la mujer pagando el carro y el hombre pagando la casa desunido una casa dividida dice Cristo en su palabra que no prevalece cae los matrimonios deben de estar unidos en todo en la cuenta en los ingresos en el salario pero que se escucha hoy en estos tiempos ah no es mi cheque es mío yo lo gané lo del hombre es de la mujer y lo de la mujer es del hombre todo debe de estar unido en todo en cuenta en salario en casa en cama también si porque hay unos que duran en la sala duran la mujer y el hombre en el basement están están bajo el mismo techo pero están desunidos uno por un lado y el otro por otro lado uno comprando los pampres y el otro comprando la leche esa no es unión levanta esas manos al cielo hermanos cuando el hombre suena en casamiento es para permanecer unido hasta la chequera hermanos que aparezca el nombre de Ruperto y de Ruperta también pero ahora solo aparece el nombre de Ruper ¿cuántos alaban a Cristo en esta hora? aleluya levanta esas manos digan fuerte gloria a Dios el hombre y la mujer deben estar unidos en todo hay matrimonios que están unidos hermanos hay matrimonios que se aman y que son bendecidos ¿cuántos lo creen que hay matrimonios que se aman? ¿o ya no lo creen? yo si lo creo hay matrimonios que se aman que aunque la esposa tenga ganas que aunque el hombre haya perdido el cabello que aunque hagan arrugas alabado sea el nombre de Cristo se aman se quieren se extraña que pueden pasar los años que aunque ande con lentes aunque salgan arrugas pero se aman yo he visto viejitos en la mano que me impactan hermano si los otros dicen en un buffet está un viejito dándole comida en la boca a la viejita ahora ni los novios hacen eso y está bueno que se casen primero ¿cuántos alaban a Cristo en esta hora? amén hermanos hay matrimonios que se aman hermanos que se respetan que son fieles llegan a la vejez y son fieles viejitas que se han amarrado bien las faldas ¿cuántos alaban? hombres que se han ensañido los pantalones y de eso es lo que quiere el Señor hermano hombres y mujeres fieles ¿cuántos levantan esa mano al cielo? hombres y mujeres fieles para Dios porque el matrimonio no es para un rato es hasta que la muerte lo separe entonces después queda free para volverse a casar de lo contrario usted no se puede casar porque está haciendo un juramento un pacto delante del todopoderoso levante esas manos al cielo Cristo vive para siempre hay matrimonios felices que no se engañan que no se traicionan que no hay judas por allí o una juda mire que calladito hay hogares que se respetan que no se engañan que no se insultan hay mujeres que saben tratar al marido y el ejemplo que tenemos como Sara que dice mi Señor ahora no ¿qué querés vos? no yo estoy hablando palabras de Dios dice la Biblia que hay que imitar como aquellas santas mujeres como Sara que le decía que dice mi Señor y ahora ¿qué? ¿qué querés vos? ya no hay respeto mujeres que eran piadosas por eso sus nombres quedaron esculpidos en las sagradas escrituras en la palabra de nuestro Padre celestial porque le hablaban a su esposo con un gran respeto y con reverencia aleluya cuántos salaban a Cristo y de eso hermanos cada mujer que respeta a su marido que sabe tratar a su marido viene a ser hija de Sara ¿cuántas hijas de Sara hay en este lugar? poquita ¿verdad? hija de Sara no dije hija de Isabel hija de Sara eso dijo el apóstol Pedro cuando la mujer hermanos sabe tratar a su marido respetarlo sabe hermanos amados cómo dirigirse a su esposo hay mujeres que no hermanos amados no insultan a su esposo tienen un gran respeto para él no lo lastima no lo hiere no lo engaña no lo traiciona porque se recuerdan del pacto que hicieron delante de Dios se recuerdan de las promesas del juramento que hicieron en un altar en la presencia del todopoderoso por eso se mantienen así ¿cuántos salaban? yo admiro a esas personas que llegan viejitos y juntos unidos unidos que cuando la esposa muere no duran ni mucho tiempo ellos también mueren también porque murió el amor de su vida ¿sabe usted? ¿se ha dado cuenta? que hay muchos ancianos que se mueren bien la esposa o el esposo hermanos y después rapidito mueren como que le faltó la mitad de Dios ¿por qué? porque se amaba pero ahí no y en esos tiempos hay muchos hombres deseando que la mujer para volverse a casar ya no la aguanto ya no la soporto señor llévatelo si no yo te lo mando ¿cuántos alaban a Cristo en esa hora? de eso se está viviendo en esos tiempos hermanos cuando la gente hermanos aleluya ya no soporta aquel cónyuge ya no soporta aquella mujer que está al lado de él debe de amar debe de respetar debe de valorar aquel hombre que tomó en un altar para la gloria de nuestros padres celestiales hay muchos matrimonios felices en estos tiempos ¿si o no? hay mujeres que saben tratar bien a su marido y hay maridos también que saben tratar valorar respetar a su cónyuge lo hay es difícil de encontrarlo pero lo hay es difícil dije de encontrarlo pero lo hay a lo mejor están unas cinco parejas por acá y mire esta gran multitud que habemos pero hay hombres que saben valorar a su esposa saben tratarla bien con caricia con besos con honor con amor amén pero también hay muchos matrimonios que no son felices ¿sabe usted? muchos matrimonios que no son felices se aborrecen el uno al otro hay mujeres que no pueden ver a su esposo cuando llega del trabajo se van al cuarto si cuantos alaban a Dios lo aborrece ya vino me voy para acá me voy para voy para la tienda voy aquí no quiere estar con él hay personas que se aborrecen y están bajo el mismo techo hay personas hermanos matrimonios que se lastiman que se insultan verbalmente ¿sabe usted? hay mujeres que insultan a los maridos y hay maridos que insultan a la mujer y no solamente las insultan sino que las golpean no hay mucha gloria a Dios pero estoy viendo rostro sin temor a equivocarme que hay insultos en los hogares cuantos alaban sin temor a equivocarme hay hogares dentro de las iglesias y lamentablemente evangélicas que hay insultos que hay maltrato verbalmente donde el hombre se levanta hermano a insultar a la esposa o a criticarla cuantos sabían que hay mujeres que critican a los maridos parece estapón enano panzón esas son criticas que se escuchan hermano dentro de las iglesias tal vez no en la iglesia pero en el cuarto a sola canosa huesuda dice la Biblia la palabra de Dios que vienen a ser una sola carne y cada vez oiga bien cada vez que usted está criticando a su esposa se está criticando a usted mismo también alabado sea el nombre de Cristo vienen a ser un solo cuerpo y nadie puede aborrecer su propio cuerpo usted aborrece su propio cuerpo verdad que no usted quiere su cuerpo lo baña todos los días en la mañana lo perfuma lo alista bien así como usted se ama también debe de amar a la esposa levanta esas manos al cielo Jesucristo vive para siempre iglesia hay muchos matrimonios que se critican el uno al otro hombres y mujeres verbalmente que no se aman que no se respetan y cuando el respeto se pierde en el matrimonio hay un problema hay matrimonios que no son fieles donde el hombre traiciona a la mujer donde la mujer traiciona al marido y es ahí donde los matrimonios se separan el uno para un lado y el otro para otro lado porque hermanos porque han dejado han olvidado el pacto que hicieron delante de Dios cuando salaban a Cristo cuando el hombre se olvida del compromiso del juramento que hizo delante de Dios comienza a maltratar verbalmente comienza a golpear comienza a lastimar a engañar a ser infiel ¿por qué? porque ha olvidado el pacto que hizo delante del todopoderoso y el hombre viene a ser hermano desleal cuando no cumple el juramento el voto que hizo delante del todopoderoso aleluya denle ese aplauso a Cristo cuando el hombre no actúa correctamente cuando la mujer no actúa correctamente hermanos si viene el engaño donde el hombre es infiel es ahí donde los matrimonios se separan la infidelidad en el matrimonio es un veneno mortal donde los matrimonios se destruyen donde las familias se destruyen hijos rodando por el mundo de donde viene la mayoría de pandilleros vienen de hogares que han sido destruidos de hogares que han sido separados por eso si su hogar está a punto de destruirse vuélvase a unir con su marido vuélvase a unir con esa mujer comience a revivir el amor que estaba muerto cuantos creen que el amor puede morir el amor se acaba se termina cuando el hombre es infiel pero cuando viene el hombre o la mujer a querer tratar nuevamente a revivir ese matrimonio ese hogar o ese amor vuelve a funcionar y como se hace comenzar a tratar bien al cónyuge comenzar a tratar bien al marido y es ahí cuando hermanos comienza el amor a reverdecer comienza el hogar a vivir bien porque nadie se casa para vivir enguerrado para vivir peleando eso no es el matrimonio el matrimonio es para vivir en paz en amor donde está una mujer esperándolo donde está una mujer que lo ama el hogar es para mantenerse unidos bendecidos aleluya hermanos el hogar no es para estar empleitados donde hermanos se encuentra ahí como que fuera un cuartel de guerra no en el hogar debe de haber amor fidelidad respeto levanta esa mano al cielo respeto que es falta en estos tiempos cuando se pierde el respeto es cuando comienza el problema dentro del matrimonio debemos nuevamente respetarlos mutuamente que las mujeres dice la biblia el apóstol pablo respeten a su marido de igual manera marido respetad a vuestras mujeres levanta sus manos al cielo cuando el hombre no cumple con el deber conyugal es ahí donde los matrimonios se separa dice la palabra del señor que por causa de la fornicación que cada uno tenga su propia mujer levante un dedo su propia mujer que tenga su propia mujer y que el hombre no se niegue que la mujer tampoco se niegue que cumpla con el deber conyugal porque cuando alguien se casa y hace compromiso debe de cumplir con el deber conyugal para mantener ese hogar unido que no se separen dice la palabra del señor que si se paran sea por una oración o para depender del señor para estar en ayuno para buscar de la presencia del señor y luego vuélvanse a unirse dice la palabra del señor para que Satanás no tome ventaja en los matrimonios porque el diablo toma ventaja en los matrimonios porque los hogares están divididos pueden estar debajo del mismo techo bajo la misma carpa pero hay división debemos de unirlos nuevamente encienda la llama del amor que las muchas aguas no podrán apagar el amor cuando hay amor cuantos alaban a Cristo aunque hayan pobreza aunque pases por lucha pero cuando hay amor hay bendición en el hogar porque muchos pueden decir porque no tengo dinero no soy feliz no el dinero no trae la felicidad hay hogares hermanos yo recuerdo en mi cantón en El Salvador donde la gente pobrecita pobres bajo una rancha un canacasita hermanos pero hay amor con un huevito comían hasta tres niños cuantos se recuerdan donde la familia estaban unidos donde los niños jugaban juntos donde el papá jugaba con los hijos cuantos bendicen ahora no hermanos pueden tener una mansión pero no hay felicidad dice la Biblia que mejor es un bocado seco y en paz que casa de provisión y en contienda de que sirve que tenga una mansión una casa de tres niveles de tres pisos pero si hay contiendas si hay pleitos si hay herejías si hay plato volando de que sirve hermano es mejor estar con una tortilla dura un pedazo de queso duro pero que el amor fluya en la familia que el amor fluya en el hogar alabado sea alabado sea Dios para siempre mejor es estar en paz y se vive tranquilo porque usted puede tener una casa grande amplia y comienza a pelear ahí hay guerra contienda ahí lo que está operando es un mal espíritu pero donde hay paz hay amor aunque hermanos haya pobreza pero se vive contento feliz donde el hombre se levanta con una alabanza con un cántico adorando a nuestro padre celestial eso falta dentro de las iglesias hermano el dinero no trae la felicidad usted puede comprarle carros del año a su esposa puede tratarla con carros del año darle una casa de alto nivel pero si no le da amor que pasa ¿cuánto se lava? le puede comprar los mejores vestidos del mundo pero si no le da amor ¿de qué sirve? la puede vestir como una reina pero si no hay amor de igual manera usted le puede planchar a su marido le puede hacer la comida alabado sea Dios para siempre pero si no le da amor ¿de qué sirve? que lo ande con corbata así en saco y bien parecido el hombre necesita amor también se casó en un altar hizo un compromiso para amar no para que la ame pero debemos de amar porque esto es lo agradable delante del Señor ¿cuántos se la van a Cristo? muchos hombres se están esperando que la mujer lo ande mandeja lo trate bien y somos nosotros las personas de tratar bien a la esposa de tratarla como a un vaso dice la Biblia como a un vaso frágil ¿cuántos conocen un vaso frágil? débil que si usted hermano lo empuja tanto esto lo quiebra debemos de tratar bien a la esposa para que la oración no tenga estorbo dice la palabra de nuestro Padre Celestial levante esa mano al cielo denle ese aplauso a Jesucristo hermanos en la palabra de Dios encontramos reglas reglas hermanos para el matrimonio para que el matrimonio sea un matrimonio fértil un matrimonio bendecido donde la gloria de Dios fluya y que tenemos que hacer someterlos a la voluntad de la palabra de nuestro Padre Celestial la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo hermanos 5 versículo 21 sometanse los unos a los otros en el temor de Dios ¿cuántos se alaban a Cristo en esa hora? cuando la pareja se somete cuando el hombre se somete a la palabra de Dios al temor de Dios es ahí cuando la bendición de Dios comienza a fluir en las familias en los hogares alabado sea Dios para siempre sometanse los unos a los otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor y ahí está el problema donde las mujeres no se dejan hermanos donde las mujeres no se dejan sujetar aunque no le hacía caso a mi Papa le dije y te voy a hacer caso a vos ni a mi mami le hacía caso mucho menos a vos la Biblia nos habla de su ejección ¿cuántos se alaban? porque el hombre es cabeza del hogar ¿cuántas cabezas hay aquí? o anda ahí dice la Biblia que el hombre es cabeza del hogar así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es su Señor su Salvador así el hombre debe de ser cabeza de tomar la posesión en el hogar pero hay maridos que le dicen ¿y ahora qué vamos a hacer? le depositó toda la confianza a Cab a Jezabel ¿cuántos alaban a Cristo en esa hora? le dio toda la autoridad a la mujer cuando Dios los ha dado la autoridad al hombre el hombre es cabeza del hogar dice la palabra de Dios ¿cuántos alaban? cuando hablo de cabeza no estoy diciendo que la esposa es una sirvienta y que la van a maltratar y que va a hacer con ella lo que él quiera con ella no momento debe de tratarla finamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret con amabilidad con amor con cariño con ternura al bendito sea el nombre de Cristo en esta hora hermanos cuando el hombre está sometido a la palabra de Dios es ahí donde la bendición del hogar fluye sometanse los unos a los otros en el temor de Dios cuando el hombre es temeroso de Dios no va a maltratar a la mujer ¿cuántos alaban? pero aquellos que no son temerosos de Dios no hombre hermano cuidadito si hay esposas que lamentablemente compartieron su vida con un tigre ¿cuántos alaban? si hermano en estos tiempos hay mujeres que son asesinadas por sus propios maridos en sus casas corren más peligro en sus hogares que hay afuera escuchen bien nueve veces más están en peligro afuera hermanos perdón en el hogar que afuera porque hay hombres violentos lamentablemente salvaje que hieren que lastiman que golpean a la esposa y por si fuera poco también hay mujeres que golpean al marido sí hay mujeres pequeñitas hermano en una ocasión una mujer chiquitita y el hombre parecía grande como el exterminador y se levanta aquella mujer hasta un brinquito de una cachetada a mí no me impacta que alguien se agrande si ya perdió la autoridad pues aquella mujercita chiquitita lo va a mandar cuantos alaban a Cristo en esa hora cuando el hombre pierde la autoridad cuando el hombre comienza a ser los desagradables delante de Dios es ahí hermanos cuando Dios mismo le quita la autoridad al hombre cuantos bendicen a Cristo en esta hora déle ese aplauso a Jesús dice la Biblia las casadas se se sujeta a sus propios maridos en todo porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia así como la iglesia está subjeta a Cristo a Cristo así las casadas lo estrega su marido en todo bendito sea su nombre para siempre déle ese aplauso a Jesucristo maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella mire que comparación hermano dice la Biblia maridos está hablando con los hombres amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella hermano que comparación los pone el Señor Jesucristo murió por la iglesia murió por nosotros seríamos capaces nosotros de morir por la esposa que alguien le digan mátenme a mí y déjenla allá pero hubo un pastor en el Salvador que en la guerrilla le dijo mátenme a mí y déjenla a ella viva venía contando los otros días unos hermanos un hombre que puso su vida por la esposa porque la amaba y era un pastor hermano que bendición de hombre cuantos alaban a Cristo seríamos capaces nosotros de esa manera llegar hermano hasta ese punto donde Cristo murió por la iglesia seríamos nosotros de amar con esas fuerzas tan grandes a nuestros cónyuges tenemos un gran compromiso y tenemos que asumir al reto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret porque Cristo nos dejó ejemplo ejemplo Cristo dice en su palabra porque ejemplo os he dejado no podemos tener un hogar de contiendas de pleito de ninguna manera hermano que en nuestros hogares fluya la bendición de Dios fluya el respeto fluya hermanos la cobertura del poder del Espíritu Santo cuantos queremos hogares bendecidos recuerdes el pacto que hizo delante de Dios cuantos quieren esos hogares bendecidos no olvides el pacto el compromiso el juramento que hizo en la presencia de nuestro Padre Celestial póngase en pie dándole gloria a Cristo Jesús de Nazaret Padre que estás en los cielos de los cielos su palabra Señor ha sido predicada en esta hora Dios mío que no nos olvidemos de ese pacto de ese juramento de ese compromiso que hemos hecho Señor Señor en esta hora Dios gloríficate Padre Santo en los hogares en la familia esos hogares Señor que están desunidos Padre esas familias Padre que están a punto Señor de salir el hombre o la mujer del hogar en esta hora Padre que hay una reflexión que se vuelvan a unir que se vuelvan Padre Santo a unir nuevamente Señor tú viniste Padre a unir la familia a volver al hijo Señor con el Padre el corazón del hijo hacia el Padre y el corazón del Padre hacia los hijos a unir nuevamente Padre esa familia eso es lo que usted hace a través de su palabra por esos hogares Señor que están a punto de desvanecerse destruirse Señor vuélvelo nuevamente a unirlos Padre al nombre de Jesús por aquellos hijos que están a punto de irse de los hogares Señor porque ya no aguantan Señor las contiendas Señor y ven el ejemplo de los padres Señor en esta hora vuelve el corazón de los hijos hacia los padres Señor oro de una manera especial Padre para que los hogares sean bendecidos unidos en el nombre de Jesús de Nazaret que el hombre Señor no olvide el pacto que hizo que la mujer no olvide el juramento que hizo delante de su presencia Señor ahora gloríficate en el nombre de Jesús haga una obra especial Padre para la gloria de su nombre de la familia así Señor en esta hora Padre le imploro de una manera especial que sea Señor usted bendiciendo esta unión de la vida de mi hermano Señor Emilio y Kimberly Padre en esta hora Señor bendice estos jóvenes Señor que este día Señor van a hacer ese juramento ese compromiso delante de su presencia Señor Dios todopoderoso que este matrimonio Señor sea un matrimonio sólido bendecido Señor un matrimonio fértil Padre bendecido para gloria de su nombre Padre Santo de la gloria aquí estamos Señor para adorar tu nombre Señor para implorar una bendición en los hogares en las familias Padre de la gloria bendice Señor a todos los amigos que en esta hora Señor han escuchado su palabra Padre Santo yo no los conozco tú los conoces Padre Padre pero si hay pleitos si hay contienda en sus hogares Padre que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas Padre que reflexionen Señor el estado de vida donde ellos han estado viviendo y levantalos nuevamente Padre Señor en el nombre de Jesús obra Padre de la gloria obra en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor y Salvador recibe toda la gloria gracias Espíritu Santo denle ese aplauso a Jesucristo quiero quiero pedirle a los hermanos que se pongan frente aquí en el nombre del Señor un poquito más para acá cuanto bendecimos a Dios en esta hora hermano por favor